Todo sucedió cuando el conductor de una camioneta, pese a que se le había advertido de la presencia de varios niños en la zona donde sucedió el hecho, continuó la marcha que condujo a esta tragedia. Al momento de suceder el hecho, el infante estaba en compañía de su hermano también menor de edad, quien recibió golpes en distintas partes de su cuerpo. Él tiene muchos golpes, pero entre lo que cabe, él está bien, él no tiene nada de peligro. El chofer estaba borracho cuando lo sacaron, porque supuestamente ellos tenían una fiesta ahí atrás. Nosotros queremos que se haga justicia por la muerte de ese niño. Este hombre se dio a la fuga en el momento de apropiarlo. Se dio a la fuga. Él no se paró, él pudo entonces haberlo matado a los dos, porque al tumbarlo, según cuenta el niño, él pudo haberle pasado por arriba también a esa criatura. También la policía reportó otros hechos trágicos en Santiago, como fue la muerte a tiros de un oficial de la Armada Dominicana y de un supuesto asaltante en el reparto Peralta de esta ciudad. El reporte primaria implica que Jorge González se presentó con un adolescente a este formado, intentando asaltarlo, donde Joely Rodríguez Núñez, 29 años, le propinó un disparo que le produjo la muerte. En el caso del conductor que provocó la tragedia en Cienfuegos, las autoridades le piden para que se entregue de la manera que considere conveniente. Esta situación se viene dando en Santiago, además del anuncio hecho por el gobierno de implementar un nuevo programa de seguridad ciudadana, lo que mantiene también preocupados a los residentes de esta zona. En Santiago, Luis Manuel Váez, Noticias S&N. Noticias S&N